¡Corran! 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 Pancho, la verdad es que tu cuerpo está muy bien pensado. La casa siempre contigo. Te protege de la lluvia y de todos los peligros. La verdad es que este caparazón no tiene precio. Pero vieron que sí tenía razón de cargar mi paraguas. Sí llovió. Ahora con este palo de agua no podemos jugar allá afuera. No importa, Pancho. Podemos divertirnos mucho aquí adentro. Es cierto. Cuando llueve podemos divertirnos mucho dentro de la casa. ¡Sí! ¡Juguemos a las adivinanzas! ¡Comienzo yo! ¡Con gotitas de agua y rayitos de sol me formo en el cielo! ¿Sabes quién soy? ¡Las nubes! ¡No, no, no! ¡El cielo! ¡No! No, 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 no. Piensen bien. Con gotitas de agua y rayitos de sol me formo en el cielo. ¿sabes quién soy? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡La lluvia! ¡No! ¡El arco iris! ¡Ah! ¡Claro! También podemos decir trabalenguas. Yo me sé uno. María Chusena. ¿Tú te echas tu choza o te echas la jena? Ni te echo mi choza ni te echo la jena. Yo te echo la choza de María Chusena. ¿María Chusena? ¿Tú chetas tu choza o chetas la jena? La lluvia me recordó un... no es un juego. Es una canción. Bueno, sí es un juego. ¿Cuál, Ramona? El patio de mi casa es particular. Se llueve y se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar. Que los agachaditos sí saben bailar. Pues lo estamos pasando también aquí adentro que ahora yo voy a cantar. Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que cae de un chaparrón. Ay, ya es hora de despedirnos. Tranquila, Ramona. Muy pronto seguiremos conociendo las fantásticas tradiciones de nuestros queridos amigos. Y yo les digo que no hay nada mejor que el hogar. Sea en la playa, en el campo, en la ciudad, en la selva, en el árbol, o en el caparazón. Adiós. Eso es verdad. Y el hogar es donde está la gente que te quiere. Ay, los quiero mucho. Ya saben, los esperamos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.